Muchas gracias Alberto, muchas gracias Javier y muchas gracias a la organización de Izquierda Unida de la Sierra Norte por organizar estas jornadas que sin duda alguna van a abordar la problemática real que están padeciendo ahora todos los ciudadanos y ciudadanas a consecuencia de estas políticas realizadas por el Partido Popular y por las fuerzas del neoliberalismo por mandato de la troika comunitaria y evidentemente como bien decía Alberto pues hay una relación más que directa entre este trabajo que estamos haciendo, la denominada Greya Bárcenas y esa situación que han venido denominando de crisis económica que estamos viviendo que yo creo que más allá de crisis no es ni más ni menos que la verdadera cara del liberalismo y como el liberalismo tiene en mente que debe funcionar una sociedad donde cada vez se produce mayor acumulación de riqueza en menos manos a costa de desposeer de riqueza de las mínimas condiciones de vida digna la mayoría de la población. Creo que todavía hay demasiada gente que cree que el trabajo que Izquierda Unida y otras organizaciones estamos realizando en torno a la Greya Bárcenas pues es una actuación que tiene como finalidad poner de manifiesto que ha habido dirigentes del Partido Popular que de forma sistemática han estado cobrando dinero negro. Y efectivamente pues esa es una parte de este trabajo pero sinceramente quizás sea lo menos importante de este trabajo. Esta querella lo que pone de manifiesto o mejor dicho los denominados papeles de Bárcenas lo que ponen de manifiesto es cómo las instituciones del Estado desde hace años han sido puestas al entero servicio de los grandes grupos económicos y financieros. Como estos grandes grupos económicos y financieros han logrado optar los centros de toma de decisión de la democracia poniéndolos a su servicio y exclusivamente para realizar políticas en su beneficio propio. Y lo peor, como veremos, como ahora os lo explicaré, lo peor es que esto lo han conseguido pues pagando unas cantidades de dinero ínfimas comparadas con el inmenso beneficio que han obtenido. Esto no sería posible, creo que es una reflexión muy importante. Esto no habría sido posible si no fuera por la cultura de impunidad que hay en nuestro país. Una cultura de impunidad que viene de larga lata de hace demasiado tiempo y que tiene su efecto en todas las instituciones del Estado y en la forma de hacer política. La impunidad no es otra cosa que la ausencia de percepción eficaz a los crímenes. Y esta cultura de impunidad está perfectamente aceptada en nuestro país desde los tiempos del franquismo. En España ha ocurrido lo que ha pasado en otros muchos países que después de vivir una situación de falta de libertad, de regímenes autoritarios, de dictaduras fascistas, que no han sabido encarar realmente esa situación, que han permitido en un primer momento que esos crímenes caigan impunidad. Y la consecuencia ha sido que esa impunidad se ha trasladado a otras instituciones y otras esferas de la vida del país y ha provocado siempre fenómenos brutales de corrupción económica. Y el razonamiento es sencillo. Si tenemos una clase de dirigente que maneja la economía, que maneja el poder financiero y que maneja los resortes del Estado, que ha crecido, que está acostumbrada a ese clima de impunidad que permitía durante el franquismo exterminar, eliminar físicamente a cualquier opositor sin que ello tuviera mayores consecuencias ni durante el franquismo ni después, pues evidentemente esas mismas castas que posteriormente han controlado el poder económico tienen asimilada esa cultura de la impunidad y se permiten, por supuesto, trasladarla al desarrollo de sus actividades económicas. El razonamiento es muy sencillo, ¿no? Si mi familia ha venido matando, exterminando, torturando impunemente sin ningún tipo de consecuencia legal, ¿qué consecuencia va a tener que yo ahora cometa crímenes o delitos que sin duda alguna pues tienen menos trascendencia que los delitos contra las personas, ¿no? Esa impunidad es la que impera en este país y yo desde mi punto de vista, hasta que no se combata eficazmente, acabando una vez con los crímenes de deshumanidad, la impunidad de los crímenes de deshumanidad cometidos por el franquismo, pues evidentemente no habrá forma de combatir los fenómenos de impunidad en materia de crímenes económicos. Cuando en el mes de enero se conoció la existencia de estos denominados papeles de Bárcenas, lo primero que constatamos desde Izquierda Unidas que aquí estaba una de las grandes claves de esta situación que hay en nuestro país, de los 6 millones largos de desempleados, de los brutales recortes y, a fin de cuenta, de lo que ya los sociólogos han llamado la atención, ¿no? De la pérdida o el retroceso en la esperanza de vida de los españoles y las españolas a consecuencia de estas políticas impuestas por la tronca. Es decir, esto no está afectando, estas políticas económicas no solamente están afectando a los indicadores económicos, están afectando a las personas de forma muy directa y a su esperanza de vida, ¿no? Y en Izquierda Unidas lo que constatamos es que aquí estaba la explicación de cómo es que en este país había aeropuertos sin aviones, estaciones de ferrocarril tanta velocidad en las que no bajaban y subían pasajeros y autopistas de peaje por las que no circulaban vehículos. Pero no es que no son que circularan vehículos, sino que cuando se construyeron ya los estudios de viabilidad ya señalaban que no iban a circular vehículos, en pesar de lo cual, pues se construyeron y se llevaron adelante gastándose miles de millones, ¿no? Todo esto, claro, tiene su origen en la previa burbuja financiera, que a su vez provocó la burbuja inmobiliaria ante la absoluta pasividad de las fuerzas políticas del neoliberalismo y aquí incluyo, por supuesto, al Partido Popular, pero también al Partido Socialista o el español que es quien ha reformado el artículo 135 de la Constitución poniendo los recursos del Estado, los presupuestos del Estado al servicio del pago de la deuda privada y en concreto de la banca privada. Y de alguna forma, bueno, pues estos papeles lo que acreditaban era que las consecuencias han sido tremendas y han sido de gran impacto para toda la población, ¿no? Y constatamos además que, desgraciadamente, las instituciones del Estado cuya tarea es perseguir eficazmente estos delitos, pues permanecían en la absoluta inacción, ¿no? Recordaréis que desde que se conocieron estos papeles, el primero fue en torno al 20 de enero de este año, que los mencionó el diario El Mundo, después, aproximadamente 10 días después, el 30 de enero, los publicó, publicó unas copias el diario El País, se produjeron respuestas espontáneas de los ciudadanos que se concentraron en las sedes del Partido Popular mostrando su indignación, ¿no? Eso provocó una primera actuación de la Fiscalía del Estado, una primera fiscalía de corrupción, que desde mi punto de vista no fue más que un placebo, ¿no? No fue un placebo para intentar demostrar que el Estado se ponía a cumplir su tarea de persecución de estos delitos. Nada más lejos de la realidad, la Fiscalía lo inició con unas denominadas diligencias informativas, que no tienen ningún tipo de efecto judicial, que no equivalen a una denuncia y que además no paralizan los periodos de prescripción de estos delitos, teniendo en cuenta que estos apuntes contables, pues, se remontan al año 90, es decir, muchos años después de haberse conocido, ¿no? Ante eso, Izquierda Unida, por esa falta absoluta de actuación eficaz de la Fiscalía, pues, entendió que debía recoger esa indignación de los ciudadanos y encabezar el procedimiento de investigación y acusación por estos graves delitos. Y además entendimos que correspondía que esta acusación se creciera en nombre de una inmensa mayoría social y, por lo tanto, Izquierda Unida debía hacer un esfuerzo para configurar, conformar una coalición que representara esa voluntad mayoritaria de la sociedad española por ponerle manifiesto este inmenso crimen social y perseguir a los responsables. Y nos dirigimos a las organizaciones que entendimos que, durante años, y desde luego enfrentándose a muchas incompresiones y muchas descalificaciones, habían estado denunciando y confrontando un solitario frente al Estado y frente a la opinión social mayoritaria, a la opinión pública, y durante ese momento, que, como sabéis, durante años, bueno, pues, lo que nos habían dicho era que, por supuesto, la lucha de clases ya no tenía ningún sentido, ya habíamos llegado a una absoluta y perfecta sociedad del bienestar, donde ya todos íbamos a ser propietarios y ninguno trabajador, porque ya todos íbamos a ser emprendedores o autónomos o cosas por el estilo. Y cuando estalló la burbuja financiera, a continuación estalló la burbuja inmobiliaria, pues volvimos a la cruda realidad y a darnos cuenta que no solamente había lucha de clases, sino que, además, contundentemente, las clases populares iban perdiendo esa lucha de clases. Nos dirigimos, entonces, a las organizaciones que, ya digo, que durante estos años, con la inconclusión de los ciudadanos, habían estado confrontando estas políticas. En primer lugar, organizaciones ecologistas que han denunciado no solamente el inmenso derroche de fondos públicos, sino también las trágicas consecuencias que estas políticas de infraestructuras desmesuradas estaban teniendo en el medio ambiente. No conviene perder de vista que España ha sido el país de la Unión Europea que ha dedicado más porcentaje de PIB a grandes infraestructuras, mientras que es de los tres países de la Unión Europea que ha dedicado menos porcentaje de PIB a gasto social. De esta forma, tanto Ecologistas en Acción como la Confederación de los Verdes, aceptar nuestro ofrecimiento, y luego nos dirigimos también a organizaciones de juristas demócratas que también habían estado peleando en solitario en estos años, principalmente la Asociación Libre de Abogados y la Asociación Justicia y Sociedad. Y, de esta forma, el 28 de febrero de este año, presentamos la querella. Al presentar la querella, lo primero que conseguimos fue que se paralizara el periodo de prescripción, y ya se apusó el manifiesto la primera atrocidad cometida por las instituciones del Estado. Entre el día 20 de enero, que se conocieron estos papeles, y el 28 de febrero, que Izquierda Unida interpuso su querella y paralizó los periodos de prescripción, pueden haber prescrito delitos relacionados con pagos que figuran en esos papeles de Bárcenas por más de 330.000 euros, debido a esa curiosa forma de actuar la Fiscalía Anticorrupción, que ha evitado judicializar el caso, presentar una denuncia, como continúa a fecha de hoy. A fecha de hoy, la Fiscalía Anticorrupción sigue sin haber presentado una denuncia, sigue sin haber formulado querella, con lo cual es únicamente el impulso lado de Izquierda Unida y de los Estados Unidos que está permitiendo avanzar en estos hechos. Y formulamos la querella con nada más y nada menos que 11 delitos. Un primer delito de asociación ilícita, un delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas, un delito de aceptación y blanqueo de capitales, delito de cohecho, de prevaricación, de tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, delito de fraude y sanciones ilegales, delitos de encubrimiento, delito de falsedad en fondos electorales y delito de apropiación indebida de fondos electorales. Y aquí viene la primera sorpresa, lo que acredita como las leyes efectivamente están hechas por las clases dominantes y al servicio de las clases dominantes. Nuestro código penal es un código penal que refleja claramente esas relaciones de clase, de forma que de todos estos 11 delitos, el que tiene la pena más grave es una pena de seis años de cárcel, que es el delito de cohecho. Los demás son todo delitos que tienen penas sumamente inferiores, es decir, si por ejemplo alguien aprovechando su posición dominante en la economía o en las instituciones del Estado realiza un delito de tráfico de influencias que tiene las gravísimas consecuencias de espilfarro de decenas de miles de millones de euros, que son las islas que estamos barajando, pues si el tribunal decide condenarlo en su grado máximo, lo cual es más que difícil porque se van a aplicar las penas en marzo de estos delitos en su grado medio, pues si se decide condenarlo en su grado máximo, pues podrá imponerle una pena de tres años de cárcel. Si se le aplica la pena en su grado medio, pues será una pena de dos años de cárcel, que si no tiene antecedentes penales significará que ni siquiera ingresa en prisión. Comparemos esto con el efecto que tiene, por ejemplo, que cualquiera de los que estamos aquí en una situación de desempleo, de discusión social, decida ir a llevarse comida en un supermercado con tan mala suerte que tenga que enfrentarse, perdón, que tenga que enfrentarse violentamente a, o que realiza una agresión violenta al personal de ese supermercado. Pues la condena puede ser de seis o siete años de cárcel, fácilmente, ¿no? Pues la diferencia entre las consecuencias de unos delitos y las consecuencias de otros, sin embargo, las penas sumamente debes y sin embargo sumamente duras para las personas en riesgo de situación de exclusión social. Y eso sin contar la actual reforma del Código Penal que hay sobre la mesa, que lo que hace es castigar aún más las actuaciones delictivas relacionadas con fenómenos de exclusión social. Cuando repusimos la caída y sabiendo todas estas limitaciones, eran muchas las voces que auguraban que no teníamos ninguna posibilidad de que esto llegara a ningún término y que la investigación no iba a avanzar. Son las mismas voces que a fecha de hoy, y lo podemos comprobar simplemente cogiendo cualquier medio de comunicación, pues a diario anuncian que la investigación no va a ir a ningún lado, que se va a anular o que todos los delitos están prescritos. En otro momento a esto decimos que no hay que alterarse porque esta es la cantina en la que nos vienen contando desde el 18 de febrero y ocho meses después, el 18 de febrero, pues ahora mismo tenemos imputados a los 13 principales empresarios de la construcción y las infraestructuras de este país y ya a fecha de hoy a cuatro destacados miembros del Partido Popular, sin contar la elección de Greya que nos sentamos el pasado 19 de septiembre, en la que incluíamos a 14 empresarios más y a otros destacados dirigentes del Partido Popular. Es decir, poco a poco vamos avanzando y eso desde luego no quiere decir que desde el Estado y en especial desde el Partido Popular se esté trabajando duramente con el único mecanismo de defensa que tienen, el único mecanismo de defensa que tienen que es conseguir ya sea la nulidad de la causa y con lo cual el archivo o conseguir que todos los delitos se declaren prescritos. Estos papeles lo que ponen de manifiesto es como esa impunidad de la que hablábamos antes han permitido que después, recordarán del famoso caso Naseiro que se investigó judicialmente en los años 80, pues este caso era ahora la absoluta impunidad. En el año 1989 llegó el caso hasta el Tribunal Supremo en la vista oral del juzgamiento, en ese momento el señor Naseiro, tesorero del Partido Popular, era aforado y el Tribunal Supremo anuló las pruebas de cargo presentadas contra el señor Naseiro y los acusados, de forma que ni siquiera llegó a haber juicio y quedaron en la absoluta impunidad. Curiosamente el primer apunte que aparece en los papeles de Bárcenas, un apunte del año 90, es Naseiro, 8 millones de pesetas. Cuando el señor Bárcenas el pasado 15 de julio le comparece en el juzgado y reconoce la autenticidad de estos documentos y la existencia de esta asociación ilícita, de esta organización criminal para mantener la financiación ilegal del Partido Popular, lo que explica con toda realidad es que efectivamente ya es el mismo sistema que existía previamente durante los años del señor Naseiro y que la medida que tomó el Partido Popular cuando el señor Naseiro quedó en la absoluta impunidad fue simplemente cesarlo como tesorero, nombrar al tesorero y el señor Naseiro le traspasó en ese momento el sistema de financiación. Le explicó cómo funcionaba y el único que hizo desde el año 90 hasta ahora, junto con los posteriores tesoreros del Partido Popular, fue mantener el mismo sistema que había quedado en la absoluta situación de impunidad. A partir de ahí, el sistema funcionó de una forma muy sencilla. Los grandes empresas de reconstrucción venían pagando, por supuesto, por la consecución de contratos, pero no solamente por la consecución de contratos de obra pública, sino por algo mucho más para que como claramente declaran con absoluta desfachatez los empresarios imputados, en especial los de los grandes grupos de infraestructuras, como el señor José Miguel Villarreal, presidente de OHL. Ellos lo que dicen en sede judicial es que ellos no se reunían con los ministros a hablar de contratos, ellos se reunían con los ministros a hablar de planes de infraestructuras. Aquellos lo que tenían era la capacidad de definir los planes de infraestructuras, el Plan Hidrográfico Nacional, los planes de ferrocarriles, los planes de autopistas, etc. Y durante la investigación lo que aparece en la causa es la existencia de una denominada Comisión de Infraestructuras del Partido Popular, Comisión Extraestatutaria, que no figura de los estatutos del Partido Popular, y donde unos y otros empresarios y miembros del Partido Popular reconocen que en esa Comisión de Infraestructuras, a pesar de que su nombre puede abocarnos a pensar que era una Comisión de Técnicos Expertos en Infraestructuras, pues no, estaba compuesta por los tesoreros y gerentes del Partido Popular y por los empresarios de las empresas de infraestructuras. ¿Y qué discutían? Bueno, pues con la supuesta apariencia de ser una Comisión de elaboración programática, lo que acordaban en esa Comisión era qué propuestas de infraestructuras iban a incluirse en los programas electorales del Partido Popular, de forma que cada convocatoria electoral en la que concurría en el Partido Popular y ganara, pues posteriormente llevan ya aparejada a nuestra práctica de esos planes de infraestructuras. Y eso, las infraestructuras previamente se negociaban en esa Comisión de Infraestructuras entre los empresarios que, será casualidad, aparecen como colgando en los papeles de Bárcenas y los encargados de recibir esos planos. El señor Bárcenas lo que ha escrito es un sistema perfectamente jerarquizado, perfectamente organizado, que se mantiene con el conocimiento permanente de los presidentes y secretarios generales que en cada momento ha habido en el Partido Popular, que además se hacen todos, todos, como pretendores, que cobre de forma sistemática ese dinero y por parte de estos empresarios que además exigían, cuando pagaban, exigían ser vistos por el presidente o por el secretario general del partido. Exigían ir a la calle Génova a entregar este dinero. Y esto no es lo peor, porque, claro, muchas veces los medios de comunicación no me dejan entrever, es la gravedad que tiene que el presidente o el secretario general del Partido Popular haya estado ganando dinero negro, que por supuesto tiene gravedad. Pero es que lo que ponen de manifiestos en esos papeles es que, además de los presidentes y secretarios generales del Partido Popular, cobraban otros dirigentes del Partido Popular. ¿Cuál era el criterio para que cobraba otros miembros del Partido Popular, otros dirigentes? Bueno, pues el criterio, o sea, el único elemento, nexo común entre todos los que cobraban era que la inmensa mayoría de ellos tenían asiento en el Consejo de Ministros en una época u otra. Es decir, lo que se estaba haciendo era claramente optar a los Consejos de Ministros a través de estos pagos, lo que se hacía a través de la gerencia y la tesorería del Partido Popular. Y desde luego, si es difícil pensar que cuando alguien, un máxime, es decir, estamos hablando de personas impultas, ignorantes, que toda la mayoría de ellos son personas con estudios y con estudios jurídicos, muchos de ellos, si es prácticamente imposible creer que cuando la gente cobra dinero negro, es decir, cuando cobra con su salario una cantidad de dinero que no tiene retenciones, que no aparece reflejada en ningún sitio, si difícil es creer que estas personas consideraban que ese dinero era lícito, más difícil aún es creer que estas personas, que son los mismos que han estado gobernando este país durante años, desconocían que cuando se cobra dinero negro es porque alguien está pagando dinero negro previamente, si no, no puede salir dinero negro que previamente no ha entrado en el sistema. Cuando le preguntaba a la señora Gárcenas, oye, ¿cuál era el sistema que ustedes utilizaban cuando les necesitaban dinero para llamar a los empresarios para que trajeran dinero? La contestación del señor Gárcenas fue incontundente, nunca nos faltaba dinero, constantemente no teníamos que llegar a nadie, constantemente había un trasiego de visitas a la calle Génova llevando maletines y paquetes de dinero, de forma que el programa era el contrario, o sea, en lo que él describe, es que había veces que los billetes no les cabían en la caja fuerte, entonces como no les cabían en la caja fuerte, tenían que blanquear ese dinero. ¿Qué sistema delanque utilizaba? Un sistema que es claramente reflejado en los denominados papeles de Bárcenas y que concuerda con la contabilidad oficial del Partido Popular, es decir, ahora mismo una de las mayores pruebas de cargo contra el Partido Popular es su propia contabilidad la que ha registrado en el Tribunal de Cuentas. Las donaciones a partidos políticos desde que se regularon por primera vez en nuestro país en el año 84, tienen una serie de limitaciones legales, la limitación es que ninguna empresa contratista de la administración puede donar absolutamente nada a ningún partido político y luego, según los periodos, hay unas limitaciones en cuanto a las plantillas donadas por donante y año. Obviamente, sistemáticamente, este sistema vulneraba tales previsiones, sistemáticamente, todas las empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas, menos una, que todavía no hemos podido encontrar contratos de la administración y por eso todavía no hemos podido ampliar la querella respecto a ello, que es Mercadona, toda el resto de empresas que aparecen, todas eran contratistas de la administración y todas estaban por encima de los límites establecidos legalmente. El sistema de blanqueo consistía en que, cuando recibían donaciones y ya el dinero les cambió en la caja fuerte, entonces, con toda la desfachatez, aprovechándose de este clima absoluto de impunidad, mandaban a los cajeros del Partido Popular al banco, que tenían debajo de la sede de Génova, donde estaba abierta la cuenta de donaciones, la ley exige que haya una cuenta corriente para recoger las donaciones, una cuenta bancaria, y con total desfachatez, si, por ejemplo, el señor Villarubil, que ese día había entregado 60.000 euros, pues cogía, y para que no pareciera que se estaban acercando los límites que establecía la ley, pues el castellano hacía 6 ingresos de 10.000 euros para uno, el mismo día, y con toda tranquilidad. De forma que hoy día, pues, gracias a la tarea que ha hecho en la vida de la UDEF, de Investigación de Dictos Económicos y Financieros, de la Policía Judicial, pues ha podido cuadrar fácilmente todos esos apuntes que aparecen en los papeles de Bárcenas de salidas al Banco de Vitoria con las entradas en la voluntad de la UDEF de esas mismas cantidades de dinero troceadas. Es decir, cuando el señor Rajoy dice aquello de todo es falso, salvo algunas cosas, o cuando dice aquello de no me van a poder demostrar ninguna de estas acusaciones, el señor Rajoy, a lo que está haciendo referencia, es que a fecha de hoy haya 50 de esos apuntes contables acreditados absolutamente en las líneas judiciales. ¿Y cómo están acreditados? Cuando están acreditados, en primer lugar, con las declaraciones y el reconocimiento de los propios perceptores, es decir, dirigentes del Partido Popular, que, manteniendo ese absoluto clima de impunidad, pues con toda tranquilidad, han manifestado, antes pues, que efectivamente ellos han recibido ese dinero. Incluso algunos, como el señor Jaime Ignacio del Bulgo, diputado del Partido Popular y coordinador del grupo parlamentario del Partido Popular, en el Congreso durante cuatro legislaturas, pues se reconoció con toda tranquilidad, porque le preguntamos, pero bueno, y usted no tenía sensación de estar en conocimiento, de estar realizando una actividad ilegal, decía, bueno, yo le pedí autorización al presidente de mi partido, que en ese momento era el señor José María Aznar, y a mí me la daba. Lo declara con toda tranquilidad, no me está sustituyendo. La otra forma de verificación de estos apuntes, aparte del propio reconocimiento, es este sistema adecuado de los distintos apuntes con la Policía Judicial, que ha venido haciendo la Policía Judicial. Ayer tuvimos conocimiento, lo han visto los medios de comunicación, de que por primera vez se aporta información a través de comisiones robatorias, emitidas desde Suiza, donde ya se aprecia una clarísima relación entre los ingresos en las cuentas en Suiza del señor Bárcenas y apuntes que aparecen en los papeles de Bárcenas. Completamente ya se relacionan dos apuntes, con las mismas cantidades, uno de 30.000, creo que son 30.056 euros, y otro de 120.000 euros, que aparecen en los papeles de Bárcenas, y con días de diferencia, muy pocos días de diferencia, y siempre posteriormente son ingresadas esas mismas cantidades, pero se llevan Bárcenas en efectivo en la apunta del Dresden Bank en Suiza. Y aquí viene la segunda pregunta, claro, que es lo que siempre hemos mantenido. Hasta ahora se ha conocido la existencia en Suiza de saldos del señor Bárcenas por 48 millones de euros, que más o menos creo que son 2.000 millones de tesetas, para que nos situemos de lo que estamos hablando. Claro, la gran pregunta es, ¿quién es ese dinero? ¿Ese dinero es del señor Bárcenas, o ese dinero es del Partido Popular, o ese dinero es de dirigente del Partido Popular? Eso es lo que ahora tendrá que investigarse con ese negocio, y quizás, eso es a lo que se refería el señor Rajoy cuando decía, no me van a poder demostrar nada. Ya se estaba refiriendo a que esos ingresos son ingresos compartidos. Actualmente tenemos a todas las defensas, que no es un procedimiento sencillo, que entretenemos a uno de estos empresarios, que obviamente designa a grandes equipos, los mayores bufetes de agua de este país, para el ejercicio de su defensa. Con la añadida, con la cuestionable actuación de la Fiscalía, la Fiscalía se viene dedicando, por supuesto, a no impulsar el procedimiento, a no plantear la práctica de diligencias, a obterirse o de diligencias que pedimos las acusaciones, y a señalar siempre que la inmensa mayoría de los delitos pueden estar prescritos. Nosotros, por supuesto, tenemos nuestra argumentación, entendemos que son delitos continuados, que además se producen en el parco una asociación ilícita, con lo cual no hay periodo de prescripción que empieza a contar hasta que ha acabado de ejecutarse estos delitos, que en el mejor de los casos no sería hasta el dos mil. Pero, efectivamente, la pelea jurídica está hoy en la que nos suena la mesa. En todo caso, nosotros entendemos que todavía hay mucho procedimiento que investigar, todavía nosotros pensamos que hay posibilidades de llegar a un juicio, que evidentemente, si llegamos al juicio, las acusaciones que se podrán regular serán los delitos que llevan aparejadas, como he dicho al principio, pues unas pedas demasiado de vera en vista del inmenso crimen social que se ha cometido, ¿no? Pero que, en todo caso, ha de servir para que la ciudadanía sea consciente de qué es lo que hace cuando entrega su voto a formaciones políticas que están puestas claramente al servicio, no solamente del poder financiero y económico, sino que están puestas al servicio de las políticas de la troika que en absoluto defienden intereses de los ciudadanos, ¿no? Para llevar adelante este procedimiento es fundamental contar con el apoyo ciudadano y eso es lo que hemos pretendido hacer desde el primer momento, ¿no? Sabéis que el Partido Popular, no vamos a presentar esta querella, nos presentó una querella a las distintas organizaciones que la interpusimos porque se sintieron muy ofendidos porque formulamos acusación por asociación ilícita, ¿no? Lo malo que vienen estos liberales es que, como rechazan tanto las leyes y tienen que desaparezcan todas, es decir, tienen que desaparezcan las normas de convivencia, lo que pretenden es volver a la rígida de la selva, a una situación tan sulta de desregulación, donde el tipo de sus criterios es el más fuerte, la ley del más fuerte y, en este caso, de los que tienen los recursos económicos a disposición. Pues lo malo de estos liberales es que a veces ya se olvida hasta mirar las leyes que han hecho ellos, ¿no? Y claro, la asociación ilícita no es que sea un término peyorativo, es un tipo penal que aparece en el Código Penal, por cierto, el Código Penal reformado por ellos y el Partido Socialista, con lo cual no dejaba de ser contradictorio que pretendieran querellarnos por calumnia sin juria por formular una acusación de un tipo penal que ellos no impusan definido en el Código Penal. Pero, en todo caso, bueno, esa querella no llegó a ningún lado, tuvieron posteriormente que retirarla después de la conciliación previa a que nos interpusieron, pero nos sirvió para fortalecer el apoyo popular a esta actuación. Entonces, en ese momento, pedimos a los ciudadanos y a las ciudadanas que mostraran su apoyo a esta querella y que la mostraran de una forma comprometida, es decir, no solamente manifestándose apoyo, sino dando su número de carne de identidad para que, en caso de que el Partido Popular decidiera llegar hasta el final, formulando querella, pudiéramos decir que tenía que querellarse contra las cinco organizaciones que habían formulado la querella, más contra todos los ciudadanos que se hacían corresponsables de la querella, que a fecha de hoy son 28.000 los que han aportado su nombre y su carne de identidad para avanzar en esta causa. Y, además de eso, sistemáticamente venimos pidiendo apoyo porque es imposible, si no, contrarrestar todas las actuaciones, de las defensas de estos presuntos criminales que nos obligan a poner en marcha equipos de trabajo, de investigación, de documentación, porque, claro, es imprescindible examinar cientos, miles de contratos, poner en relación esos pagos hechos con esos contratos. Que la desfachatez y la impunidad con la que han actuado es tal, que la verdad es que a veces tampoco resulta tan complicado, hay simplemente relaciones, las fechas de los pagos, después de mirando en Google, un mes antes y un mes después, aparecen sustanciosos contratos concedidos a estas mismas empresas. Este es el trabajo que estamos realizando, para ello, insisto, es imprescindible ese apoyo popular, que estamos organizando a través de la página web de la querella, y, sobre todo, es enellabarcenas.org. Yo os animo a que podáis también difundirlo, y vamos a continuar, como me he ido a esta hora, organizando periódicamente asambleas abiertas para sacar ese procedimiento ciudadano a la calle, para ponerlo al servicio de los ciudadanos, y para que el Poder Judicial de este país asimile que si lo que pretende es que esta causa se instruya en silencio fuera del conocimiento de los ciudadanos, pues que desde luego no lo van a conseguir, porque nuestra institucionalidad es todo lo contrario, es poner esta querella al servicio de los ciudadanos, es ponerlos constantemente informados, mediante actividades públicas, mediante asuntas explicativas, etc. Entonces, este es el trabajo que estamos haciendo, y solicitaros también a vosotros el apoyo y la difusión de esta actividad, y simplemente resaltando que probablemente es ahora mismo una de las batallas que desde la ciudadanía más está desgastando y cuestionando al Partido Popular, animaros a que también contribuyáis al impulso de la misma, y que también contribuyáis a denunciar los incresos crímenes cometidos por el Partido Popular mediante la puesta en marcha de esta organización criminal para su financiación ilícita y para poner las instituciones del Estado al servicio de intereses económicos privados. Muchas gracias.